Hola amigos, ¿cómo estás? Te saluda Ricardo Contreras. En Power BI tenemos herramientas de análisis de datos. La primera herramienta que te quiero enseñar es la estadística descriptiva que tenemos a disposición en Power BI. Tengo aquí una serie de datos, son precios de una acción y voy a extraer la estadística descriptiva disponible que tenemos en Power BI. El primer dato que yo quiero obtener, he creado una tabla y voy a pasar el precio de una acción. Puede ser las ventas, puede ser las compras, exportación, producto interno bruto, lo que sea. Estoy pasando el precio de la acción a los valores. La primera estadística que voy a obtener es el promedio. Me voy aquí, a esta pestañita, y ya no le digo que me ponga el precio, la suma del precio. Le digo que me diga el promedio. Primer resultado. Tengo el promedio de todas las observaciones. Le vuelvo a pasar el mismo valor, la misma variable, y ahora le pido que me extraiga el valor mínimo, el valor mínimo de ese precio de acción en todo el periodo. Vuelvo a pasar el precio de la acción y ahora le pido el valor máximo. Vamos nuevamente, no se pasó, ahora sí. Y le pedimos el valor máximo. ¿Qué te parece? Volvemos a pasar los datos y vamos a extraer... No se pasó. Le vamos a extraer ahora... El recuento, es decir, cuántas observaciones hay. Listo. Le vuelvo a pasar el precio y vamos a extraer ahora la deviación estándar de ese precio. Volvemos a pasar el valor y vamos a extraer ahora la varianza. Volvemos a pasar el precio de la acción y vamos a extraer ahora ya no la varianza, sino la mediana. Perfecto. Hemos extraído 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 resultados correspondientes estadísticas descriptivas. Vamos a cambiar los nombres para que lo vea bien. El primero lo vamos a dar como promedio. El segundo mínimo. El tercero máximo. Valor máximo. Recuerde que esto es herramientas analíticas, observaciones, deviación estándar, varianza, no se cambió, varianza y mediana. Perfecto. Ok. Vamos a ampliar un poquito para que lo pueda ver mejor. Tenemos la mediana de los datos. Tenemos... Ajá, se me fue mucho. Vamos a ampliarlo un poquito desde acá. Lo medio. Mínimo. Máximo. El número de observaciones. Ajá. Ok. La división estándar del precio en todo ese periodo. ¿Cuánto varía? Más o menos de la media. La varianza. Ok. Y la mediana. Listo. Ok. Así hemos sacado entonces siete valores muy importantes para analizar nuestro conjunto de datos. En este caso de presión en acción. Hemos sacado el promedio, el mínimo, máximo, el número de observaciones, deviación estándar, varianza y mediana. Podríamos poner un segmentador por tiempo y poder analizar en diferentes tramos esos mismos indicadores. Yo puedo decidir analizar un periodo determinado y todos los valores se me van a actualizar en base a ese periodo, por así el promedio, por así el valor mínimo, el máximo, el número de observaciones, la definición estándar, varianza y mediana. Gracias por ver el video, compártelo, suscríbete al canal, te saluda tu amigo Ricardo Contreras. Gracias. Gracias.